Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Somos el futuro de la patria. ¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Sean bienvenidos una semana más a este subprograma Conéctate con la Estrella. Un caluroso saludo de parte de su profesora Yesenia López. Hoy estaremos compartiendo, como siempre, los primeros minutos de nuestro tiempo con los estudiantes de séptimo grado. Y vamos a hablar hoy de la comunicación y esos elementos que intervienen o que son necesarios para la comunicación. Atención estudiantes de séptimo grado, bienvenidos una vez más a Conéctate con la Estrella. Muy bien, ¿qué es la comunicación? Pues sencillo, es el proceso por el cual se transmite y se recibe información. Así pues, cuando estamos conversando, allí hay comunicación. Cuando recibimos o enviamos un mensaje, eso es comunicación. Cuando hacemos un gesto también, allí hay comunicación. Porque se recibe y se transmite un mensaje, ya sea verbal o corporal. Todo esto es comunicación. Pues la comunicación puede ser verbal y no verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación verbal? Pues les comento, chicos, que una de las características principales de la comunicación verbal es que es exclusiva de los seres humanos. También esta comunicación verbal puede ser oral y puede ser escrita. Oral cuando emitimos la voz, cuando utilizamos la voz para enviar ese mensaje. Y escrita, pues, cuando leemos a través de cualquier medio esa información que queremos recibir o que queremos transmitir. Y la no verbal es la que se expresa a través del lenguaje corporal. Cuando hacemos un gesto, por ejemplo, si yo hago así, es un gesto de que te detengas. O si hago este gesto con los hombros, no me interesa. Es un gesto que envía un mensaje a ese receptor. Y, pues, esta comunicación no verbal se expresa, como ya dije, a través del lenguaje corporal. A través de algún movimiento de nuestro cuerpo. Con la proximidad de algún movimiento de nuestro cuerpo. Signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. O sea, no se utiliza para la comunicación no verbal, no se utilizan los signos lingüísticos. Y tampoco las palabras. Vemos en estas imágenes, pues, algunos gestos corporales, algunos ademanes con las manos. Algunos movimientos que indican ese mensaje no verbal. Y vemos también algunas señalizaciones que también encontramos muchas veces en el camino. Y que nos indican, pues, un mensaje. Por ejemplo, en la primera imagen de las señales, tenemos una flecha un poco inclinada. Y eso indica que viene una curva. Igualmente, un niño con un libro en la mano, eso indica que cerca de esa área hay una escuela. La imagen de un animal allí indica que hay animales sueltos. Muchas veces cuando viajamos al interior, vemos estas señales en la carretera, a lo largo de la carretera. Pues, nos están enviando ese mensaje que debemos nosotros, pues, recibir y de precaución. Bien, para que exista comunicación, tiene que haber ciertos elementos. Como el emisor, el canal, el referente, el receptor, el contexto, el código y el mensaje en sí. Estos son los elementos que son necesarios para que haya la comunicación. Si falta alguno de ellos, pues, no es comunicación. Y vamos a ver, pues, a qué se refiere cada uno de estos elementos. Cuando hablamos del emisor, ¿a qué nos referimos? Pues, al que manda, al que envía, al que emite el mensaje. Cuando hablamos del receptor, es quien recibe el mensaje. Muchas veces en nuestra vida enviamos mensajes, pero no hay un receptor. ¿Habría comunicación allí? Yo envío el mensaje, pero no, nadie lo escucha. Entonces, no hay comunicación. Por eso es que es necesario que todos estos elementos estén para poder nosotros decir que hay una comunicación. Si tenemos un receptor, pero no tenemos el emisor, hay comunicación, estamos en la espera de recibir la información, pero no tenemos quien la envíe. Entonces, no puede existir una comunicación allí. Por eso es necesario, el emisor y el receptor son elementos fundamentales, al igual que los otros que vamos a ver, importantes, fundamentales en la comunicación. Y, de hecho, para que exista comunicación, tienen que estar todos estos elementos. Muy bien. Los canales de comunicación, que es otro elemento. Ya vimos el emisor, el receptor. Ahora vamos a ver los canales de comunicación. ¿Qué son los canales de comunicación? ¿A qué nos referimos con los canales de comunicación? Pues son los medios físicos mediante los cuales se transmite el mensaje del emisor al receptor. Hay tres tipos principales de canales de comunicación que se pueden usar. Uno es los medios masivos, la comunicación digital y la comunicación interpersonal. En estos momentos, ¿qué canal estamos utilizando nosotros para que el mensaje de la profesora Yesenia o la información que la profesora Yesenia les está enviando, cuál sería el canal de comunicación? Muy bien, los medios masivos, ¿verdad? A través de la radio, ustedes están escuchando el mensaje que les estoy enviando acerca de lo que es la comunicación. Bien, vamos a ver otro canal de comunicación que utilizamos para que el mensaje, para que llegue ese mensaje. Los medios masivos, los medios de masa o medios de comunicación masiva son los que se reciben simultáneamente por una gran audiencia. Este, FM y Nacional, esos son medios masivos porque la información que le está dando la profesora Yesenia en estos momentos puede llegar a diferentes personas en un mismo momento. Muy bien, hay otro medio de comunicación para que ese mensaje llegue y es los medios de comunicación digital, que son los medios codificados en un formato legible para una máquina a través de un ordenador, una computadora, una página web. Los videos digitales son medios de comunicación digital, a través de un video a veces en YouTube, en Instagram, que ahorita mismo se está transmitiendo en vivo esta clase, pues digitalmente está llegando ese mensaje, esa información. Entonces, es otro medio para que llegue ese mensaje y exista pues la comunicación. Y el otro medio es la comunicación interpersonal entre dos personas, cuando estamos dialogando, cuando estamos comentando algo con otra persona, ese intercambio de información entre dos o más personas, eso es lo que es la comunicación interpersonal. Los medios de comunicación interpersonal suelen ir de persona a persona o de una institución a otra. Pueden también a través, las charlas son un ejemplo de estos medios de comunicación interpersonal, porque a través de ellas pues estamos llevando ese mensaje a un grupo de personas o a una persona también. Vamos a ver otro elemento de la comunicación, el referente. Es decir, los hechos extraídos de la realidad y no literalmente lo que el mensaje dice. Por ejemplo, hay un dicho que utilizan mucho las personas como, todo niño nace con su pan debajo del brazo. Si escuchamos esta frase, todo niño nace con su pan debajo del brazo, ¿es cierto eso? ¿Que los recién nacidos traen un pan debajo del brazo? Pues no. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué quiere decir? Literalmente no es realidad que un niño venga con un pan debajo del brazo. Eso quiere decir que todos los niños cuando nacen traen su bendición, son bendecidos. Aquí en Panamá se utiliza mucho este término, esa frase. Así que a eso es lo que implica el referente. La realidad a la que se refiere el mensaje. No textualmente, no literalmente. Muy bien, otro elemento pues de la comunicación importante, el contexto. ¿Qué es el contexto? Es toda situación que rodea a un acontecimiento o un fenómeno. Puede referirse al entorno físico o simbólico o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación. A eso nos referimos pues con el contexto, ubicar espacial y temporalmente el hecho. ¿En qué tiempo, en qué momento es ese mensaje? Otro de los elementos de la comunicación es el código. En nuestro caso, ¿cuál sería nuestro código? Alguien ha escuchado hablar cuando vamos a los supermercados los códigos de barra. Cuando anotamos o tomamos un producto y lo ponemos en el verificador de precio, lo que hay que ponerle al verificador de precio es eso que se llama código de barra, porque ese código de barra nos va a mandar una información del producto. Cómo se llama el producto, la cantidad de mililitros, si es algo líquido, el precio de ese producto. Pues asimismo, en la comunicación existe el código, que es el conjunto de signos con los que se forma el mensaje. ¿Cuál sería el código de nuestros mensajes? Pues la lengua, el idioma, el español, ese es nuestro código. Asimismo, pues en Estados Unidos, que se habla inglés, su código en la comunicación, ese elemento que se denomina código, pues es el lenguaje. Muy bien. Y el mensaje, que es otro elemento de la comunicación, que es lo que el emisor le dice al receptor, lo que quiere enviar, la información que quiere darle a esa persona que está esperando recibir esa información. Ese es el mensaje. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a repasar cuáles son los elementos, pues, de la comunicación. Para que exista comunicación, tiene que haber un emisor, un receptor, un canal, un referente, un contexto, un código y un mensaje. Son siete elementos importantes todos que deben estar para que realmente se considere que hay una comunicación. Si tenemos un receptor, pero no tenemos un emisor, no hay comunicación. Yo estoy esperando recibir la información, pero no me llega la información porque nadie me la emite. Igualmente, si no tenemos un mensaje, aunque exista, aunque esté el receptor y el emisor, pero no hay mensaje, no hay comunicación, entonces. Por lo tanto, pues, es muy importante que estén todos estos elementos para poder decir que nos estamos comunicando. Y también que hay comunicación verbal y hay comunicación no verbal. La verbal, que es la que utilizamos la palabra, la voz, y la no verbal, que utilizamos gestos de nuestro cuerpo para enviar ese mensaje. Muy bien, como siempre, pues, la profesora Yesenia les deja un glosario de términos para que ustedes vayan enriqueciendo ese vocabulario y conociendo algunos términos que de repente no le eran muy familiar al momento de escuchar este tema en el día de hoy. Y una de las palabras es comunicación, canales de comunicación, emisor, receptor, medios masivos, contextos. Son algunas de las palabras que escogí para enriquecer nuestro vocabulario. Comunicación es el proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor. Y los canales de comunicación, pues, son los medios físicos mediante los cuales se transmiten el mensaje del emisor al receptor. ¿Quién es el emisor? El que envía ese mensaje. El receptor, pues, quien recibe el mensaje. Y los medios masivos o medios de comunicación de masa son los recibidos simultáneamente, cuando el mensaje se recibe simultáneamente por una gran audiencia. Ejemplos de medios masivos. La televisión, la radio, son ejemplos de medios masivos. Pues, es a través de ellos que podemos llevar el mensaje a muchas personas a la vez. Y contexto, pues, que es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede referirse al entorno físico o simbólico o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje o una interpretación. Pues, muy bien, estimados estudiantes, espero que el tema de hoy les haya ayudado a fortalecer un poco más lo que ya ustedes han dado en sus aulas de clase. Cualquier consulta a la orden 6002-8481. Con mucho gusto estaremos, pues, respondiendo a las preguntas o algún tema en particular que ustedes quieran que la profesora Yesenia les explique. Ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en Conéctate con la Estrella, sus clases de español. No se vayan porque venimos con los estudiantes de octavo grado. Que tengan una excelente tarde. Conéctate 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 conéctate. Somos el futuro de la patria. Del 13 al 16 de junio de 2023, Panamá se convertirá en el escenario del tercer simulacro regional de asistencia humanitaria. Más de 14 países de nuestra región pondrán a prueba sus protocolos, capacidades técnicas y operativas para brindar una respuesta rápida y efectiva ante riesgos de desastres. Un equipo especializado fortalecerá sus capacidades para la atención de las emergencias. Una región unida para la reducción de riesgos y la respuesta a desastres. Gobierno Nacional. Mayo, mes de la etnia negra. La palabra palenque viene del término apalencado, que era una cerca de puros palos. Y eso se daba mucho cuando los negros salían al cimarronaje. ¿Qué sucede? Que los congos durante su temporada, ellos acostumbran a construir ranchos. Algunos le llaman palacio, otros le llaman palenque, otros le llaman trono. Entonces, de acuerdo a diferentes comunidades, ellos lo van construyendo. Hay algunos que hacen un rancho de cuatro pencas, cuatro palos, y arriba le ponen un techo de penca. Otros los conforman como si fuera un altillo, en donde le llaman trono o palacio. Otros los conforman como si fuera una barca, una barca de pencas y baderas. Y eso, ahí es donde se desarrollan los bailes y todo lo que es la cultura congo durante esta temporada. Nacional 101.7 FM. Somos orgullosamente afrodescendientes. Conéctate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Conéctate, conéctate, conéctate. Somos el futuro de la patria. Muy buenas tardes, estudiantes de noveno grado. Bienvenidos a Conéctate con la estrella. Hoy, sus clases de español. Vamos a estar conversando, perdón, con los estudiantes de octavo grado. Me estoy adelantando. Posteriormente, venimos con los estudiantes de noveno grado. Comunicación verbal y no verbal. Muy interesante este tema de hoy, pues, vamos a hablar de qué es la comunicación oral o verbal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que nos estamos comunicando oral y verbalmente? Pues sencillo, a través de la palabra. Cuando utilizamos la palabra para comunicarnos. Dicho esto, pues, la comunicación verbal o oral es aquella que se establece entre dos personas. Es otra de las características también que debe entre dos personas o más. Haciendo uso de nuestro idioma o código compartido a través de un medio de transmisión física. En estos momentos, pues, estamos ejerciendo una comunicación oral. Que estamos utilizando, pues, la palabra para enviar ese mensaje, enviarles esa información sobre nuestro tema lengua y habla. Bien, para que exista la comunicación oral o verbal, tenemos que utilizar, pues, la voz. Y, a través de esa comunicación, transmitimos ideas, creencias, sentimientos, opiniones, emociones, actitudes, conocimiento también, a través de la comunicación oral y verbal. Y es necesario, pues, la voz. Y, a través de la voz, producimos sonidos, formamos palabras y elaboramos un mensaje. Todo esto se da dentro de la comunicación oral o verbal. La voz produce sonidos, forma palabras y se elaboran también mensajes. A través, pues, de la palabra, del mensaje, enviándolo y recibiendo que existan esos elementos. Hace un momento hablamos de esos elementos de la comunicación. Pues, se da. Siempre y cuando estén todos los elementos, puede haber comunicación. Y es a través de la voz que podemos, pues, hacer la comunicación o se da la comunicación verbal u oral. Bien, también existe la comunicación no verbal, que es la transmisión de mensajes sin hacer uso del habla. ¿Qué utilizamos, entonces, en la comunicación no verbal? En la comunicación no verbal, utilizamos contacto visual. A veces, a través de los ojos, enviamos un mensaje. A través de expresiones faciales o corporales, puedo, de repente, tener un gesto. Eso te está indicando que te detengas. O puedo, de repente, hacer un gesto, tener un gesto en mi cara que transmita alegría, tristeza o una emoción o enojo también. Eso envía un mensaje. Eso es lo que es la comunicación, pues, no verbal. Algunas posturas, de repente, si estoy, esta es mi postura, es que estoy cansada o tengo sueño, está enviando un mensaje, esa forma de que adopta mi cuerpo en el momento. Esa postura envía un mensaje que es no verbal, porque no hay palabras allí. Solamente el gesto o la posición de nuestro cuerpo. Muy bien, a través de la comunicación verbal, utilizamos los sentidos de la vista y los oídos. Y en la no verbal, utilizamos oído, vista, olfato, tacto y gusto. De repente, a través, si yo pruebo algo y hago un gesto, o es algo amargo, hago un gesto de que no me gusta, pues, a través de ese gesto, estoy enviando un mensaje al receptor. Bien, cuando hablamos de lenguaje, lengua y habla, regularmente creemos que es lo mismo, lenguaje, lengua y habla. Pues, mis estimados estudiantes, les comento que no es lo mismo. Hay diferencias entre estas tres palabras. Y vamos a ver, ¿qué es lenguaje? Es el conjunto de medios constituido por diversas manifestaciones, dibujos, gestos, sonidos, procesos culturales, que permiten al ser humano expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. Eso es lo que es el lenguaje. ¿Qué es la lengua? Pues, sencillamente, nuestro idioma. La lengua es nuestro idioma. Es una de las formas específicas del lenguaje. Y está compuesta por signos orales. Permite la comunicación entre los miembros de una comunidad idiomática. Cada hablante conoce el código de su lengua y los emplea para comunicarse. Ejemplo, nuestro código es el español. ¿Y qué habla, entonces? Entonces, es el acto por el cual la persona, ya sea a través de la fonación o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Y el habla es algo individual. Puedo decirles que es algo individual. O sea que, a través del habla, nosotros de repente adoptamos algunas formas de nuestra lengua, que son del español, pero es variable. Vamos a verlo más adelante. Bien, entonces, podemos decir que la diferencia entre lengua y habla. Lengua se refiere a todo el repertorio que disponen los hablantes para comunicarse. Son todas las palabras, por decir, que son reconocidas dentro de nuestro idioma, el español. Eso es lo que es nuestra lengua. El habla, en cambio, es el uso concreto que cada persona hace de la lengua. El habla se refiere en situaciones materiales, de acuerdo con las necesidades comunicativas de los hablantes. Por ello, aunque el idioma español es uno solo, en cada país se habla de forma distinta. Y no solamente en cada país, estimados estudiantes. Por ejemplo, en nuestro país, el habla de, en la provincia de Los Santos, es diferente. Hay términos diferentes que son del español, pero adoptan ciertas transformaciones, que ahora vamos a ver. Y ese es su habla en esa región. Las personas de Bocas del Toro, por ejemplo. Hay palabras que ellos emiten o dicen allá que en la capital no se utiliza. Igualmente en la provincia de Colón. Hay palabras que se utilizan y que acá en Panamá, pues, no las utilizamos. Por ejemplo, Darien también tiene su habla particular. Y vamos a ver más adelante algunas características, pues, de las hablas de diferentes lugares, de diferentes países y de diferentes provincias de nuestro país. Ahí vemos la diferencia entre lengua y habla. Muy bien. Lenguaje es la facultad que podemos, que tenemos las personas para comunicarnos. Para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. La lengua es el idioma y el habla es la realización física del idioma en uso individual. Es muy importante tener claro que el habla es individual, que cada persona hace de su lengua. Muy bien. También existen los términos lengua, dialecto y habla. Y una cosa de repente va ligada con la otra. Por ejemplo, dentro de una lengua existen distintas variantes que afectan su uso, que es lo que estamos hablando en estos momentos. Una de ellas es la geográfica. Eso significa que existen diferencias en la forma de hablar en unos lugares con relación a otros lugares. Es lo que mencionaba hace un momento, pues, ese aspecto geográfico es lo que hace, pues, que haya diferencia en el habla en la provincia de Colón con la provincia de Panamá, o la provincia de Colón con la provincia de Los Santos. Son términos, incluso en otros países, a una misma palabra se le tiene diferentes nombres. Y ahora lo vamos a ver. Y que cada una de estas maneras de hablar o estos cambios en una región se conoce como dialecto. Que los rasgos más distintivos de un dialecto se presentan en la pronunciación y en el léxico. Es allí donde vamos a ver algunos aspectos de pronunciación que intervienen o que cambian, mejor dicho, cambian en diferentes lugares. Son diferentes de acuerdo a la posición, a la geografía. Bien, el dialecto, les tengo una gráfica. El dialecto puede presentar variedades conocidas como habla. Por ejemplo, el habla en Colón no es igual al habla de Panamá. O el de Darien no es igual al de Los Santos. Hay algunas variantes que hacen, pues, que cambie la lengua. Por ejemplo, a la persona rubia, ¿cómo se le dice aquí en Panamá regularmente? Fulo o fula. A la novia se le dice guial. Al amigo se le dice compa. Por ejemplo, rubio en Venezuela es, si no me equivoco, catire o catira. Es una persona rubia. En Colombia, si no me equivoco, le dicen mono a los rubios. Entonces, aquí en Panamá es fulo para referirse a una persona rubia, de cabello rubio, de piel blanca. Es un fulo, es una fula. A los amigos le decimos compa. Cuando tenemos sueño o pereza, decimos, tengo quemococoa. Esos son los cambios de los que estamos hablando, que influyen, la geografía influye, algunos aspectos, pues, para que se dé esa transformación a las palabras. Por ejemplo, a una persona que es torpe o que no tiene destreza para algo. Tú eres un chambón. Esa mujer sí es chambona manejando. Por lo regular, siempre a las mujeres nos culpan de no saber manejar. Entonces, ahí viene la palabra. Esa mujer sí es chambona manejando. Por ejemplo, a una persona peligrosa o de bajo mundo, se le dice chacal. Ahí viene un chacal. Ahí viene la chacalita. También se le dicen a las damas también. A los policías, ¿cómo le decimos aquí en Panamá? Tongo. Tongo botado no pone boleta. Hay un dicho por ahí, ¿no? Para referirse a los policías. A un vestido fino o a un vestido chachay. Por lo regular a los niños, a veces le decimos, dice, ven, ponte el chachay. Entonces, esas son las variantes de las que estamos hablando y del que influye, pues, la geografía. Asimismo, por ejemplo, algunas comidas tienen diferentes tipos de nombre de acuerdo al lugar, a la geografía. Por ejemplo, a las torrejitas de maíz nuevo. Acá en Panamá le decimos torrejitas de maíz nuevo. En Los Santos se le dice buñuelo. Entonces, son algunos. En Colón, por ejemplo, a una empanada con jalea de plátano, se le dice plantintá. A un arroz con rabito de puerco, camaroncitos blancos, camaroncitos secos, le llaman guampá. Entonces, ese arroz es una mezcla que de repente acá en Panamá le dice, bueno, arroz con camaroncito seco y rabito de puerco. En Colón le dicen guampá. Y así sucesivamente hay diferentes comidas también que tienen diferentes nombres de acuerdo a la posición geográfica, de acuerdo al lugar. En Chiriquí, por ejemplo, le dicen mazamorra a una comida que es con maíz. En Los Santos se le dice mazamorra a la pesada de nance con maíz nuevo. Entonces, son diferentes términos que se utilizan, pues, de acuerdo a esa región. Y así sucesivamente, quizás en Darien hay otros tipos de palabras, pues, que se utilizan y que acá en Panamá o en las diferentes provincias tienen otro nombre. A eso nos referimos, pues, cuando hablamos de el habla. El habla es individual. Es de la persona o del lugar, del entorno donde, pues, se cede. Bien, estimados estudiantes, como siempre, pues, vamos a ver la diferencia. Vamos a repasar lenguaje, la facultad que tenemos las personas para comunicarnos. La lengua es el idioma y el habla es la realización física e individual, es de uso individual, porque cada persona tiene un habla de la lengua. Y qué bueno que hay comunicación verbal y no verbal. La verbal es la que aplicamos a través de las palabras y la escritura, por supuesto. Y la no verbal es la que utilizamos, aplicamos a través de gestos o movimientos corporales, ¿verdad? Las señalizaciones, esa es comunicación no verbal, que nos envía un mensaje sin que intervenga la palabra o la voz. Bien, y que a través de la voz podemos producir sonidos, formar palabras y elaborar mensajes. Que a través de la comunicación transmitimos creencias, ideas, conocimientos, opiniones, emociones y actitudes también. Qué triste sería no poder comunicarnos de ninguna forma, porque el ser humano es social, es sociable. El ser humano necesita socializar y es a través del lenguaje que podemos socializar, incluso del lenguaje no verbal también. Bien, y que la comunicación oral o verbal es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un medio de transmisión físico. En la clase anterior vimos los medios de transmisión, los medios por los que se utiliza para enviar, para que el mensaje llegue. Muy bien, como siempre, su profesora Yesenia les deja un glosario de manera que ustedes puedan enriquecer su vocabulario. Y de repente repasar esas palabras que le dejaron alguna duda. Antes de ver el vocabulario, el glosario, quiero recomendarles que practiquen diariamente la lectura. Y con un diccionario en mano, ya sea digital o un diccionario en escrito. Es importante reconocer todas esas palabras que en la lectura nos va dejando lagunas. Y que a veces decimos, bueno, desconozco el significado, pero sigo leyendo. Cuando avanzo en la lectura, me doy cuenta que mi comprensión es baja. ¿Por qué? Porque ya he dejado atrás palabras de las cuales desconozco el significado. Por tanto, me pierdo en el sentido que debe llevar la lectura al desconocer estas palabras. Por eso es importante y por eso es mi recomendación siempre que mantengan con ustedes un diccionario. Aprovechen la tecnología que tenemos ahorita de la mano para poder cumplir con la recomendación que les estoy dando. Bien, vamos a ver, lenguaje, una de las palabras de nuestro glosario, facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signo. Lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad de hablantes que generalmente cuenta con escritura. Habla, acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos entre los que ofrece la lengua mediante su realización oral o escrita. Fonación es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos legibles, es decir, para que exista la comunicación oral. Interlocutores, persona que dialoga o conversa con otra en situación formal. ¿Cuál es el lenguaje articulado? Aquel en donde usamos palabras y símbolos fonéticos. Más adelante vamos a hablar de la fonética para que ustedes comprendan cómo nuestro idioma se articula, cuáles son los órganos que intervienen en esa articulación de nuestras letras. Lenguaje articulado, aquel en donde usamos palabras y símbolos fonéticos. Y mensaje que está definido como la información o enunciado verbal que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Y sonido lingüístico que se produce, es el que se produce a través de los órganos de fonación del ser humano. ¿Cuáles son nuestros órganos de fonación? Labios, dientes, lengua, paladar. Más adelante vamos a dar una clase sobre todos esos órganos que intervienen y cómo se pronuncian las palabras, cómo se pronuncian las letras, cómo es la salida del aire a través de nuestros órganos de fonación. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por sintonizarnos a través de Nacional y Crisol FM y los espero la próxima semana con otros temas sobre nuestro español. Venimos con los estudiantes de noveno grado. Hasta luego. Conectate con la estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Educate, educate, educate. Conectate, conectate, conectate. Somos el futuro de la patria. Hola, ¿qué tal? Les habla su profesor de artes visuales Heriberto Valdés y Luis Rudas de la Asociación Panameña de Artistas Plásticos. Los invitamos a sintonizar todos los lunes a las 3 de la tarde en su programa Conectate con la Estrella, donde le hablaremos específicamente de arte por Nacional FM 101.7, Crisol FM 106.9 y las plataformas de YouTube e Instagram. Te esperamos. ¡Suscríbete! 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 Huevo Nisi Somos el futuro de la patria ¿Qué sopa mis estudiantes de noveno grado? ¿Ya están en su chanting o algunos van para su chanting? ¿Qué tal? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella otra semana más. Les saluda su profesora Yesenia López. Y esta introducción es porque hoy vamos a hablar de los panameñismos. ¿Qué son los panameñismos? Pues los panameñismos son palabras o usos propios del español hablado en Panamá. Es la forma como el panameño ha adoptado o ha transformado algunas palabras de nuestra lengua, el español. Bien, la lengua española está formada por una serie de variantes definidas por la geografía. En clases anteriores vimos cómo impacta, pues, la geografía para que se formen esas variantes que se denominan dialectos. Bien, vamos a ver algunas generalidades que ha influido en que en Panamá haya muchas variantes de nuestra lengua, el español. Voy a leerles un poquito de esas generalidades, pues, del español en Panamá. Saben ustedes que la influencia cultural y presencial de los Estados Unidos, a raíz de esa presencia, pues, el español panameño ha absorbido muchos vocabularios del inglés. Así mismo, la migración de ciudadanos de territorios del Caribe de habla inglesa, por ejemplo, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, etcétera. Durante el siglo XIX, a las provincias de Bocas del Toro y Colón han contribuido en esa influencia para que haya esa variante de nuestra lengua. Bien, la base léxica del español panameño es el castellano, por supuesto, lo sabemos todos, pero han contribuido a su enriquecimiento muchas lenguas mediante préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lengua ha pedido prestado a otras, por eso es que se fusionan y se genera esa variante en nuestra lengua. Algunas lenguas amerindias, otras africanas, la inglesa, la francesa, la italiana y la alemana, son las que mayor o menor medida han dejado su huella en nuestro español panameño. No todos los panameños adoptan el mismo vocabulario, es lo que hemos hablado en las clases anteriores. Dentro de la ciudad de Panamá, el vocabulario varía, es diferente, dependiendo también influye la condición social, económica y cultural de cada persona. El español panameño varía en la ciudad de Panamá con respecto a regiones del interior del país. Conversábamos en las clases anteriores que en las provincias, por ejemplo, de Los Santos y de Colón, existen diferentes formas o diferentes variables, variantes, para denominar una comida o un término, un producto, y que eso se debe a la posición geográfica también, al lugar donde se esté. Bien, ¿cuáles son algunas características del español panameño que hace que exista esa variante en nuestra lengua? Por ejemplo, acortar algunas preposiciones y adverbios. Cuando decimos para decir dónde, decimos dónde. Para decir adónde, decimos a dónde. Alante, decimos, para decir adelante, decimos alante. Para decir para, decimos pa. Vamos pa la playa. Vamos pa la escuela. Pa dónde, pa dónde, pa dónde vas, pa la escuela. Entonces, esa, esa, ese acortamiento de las preposiciones, pues, es una de las características para que se den esas variantes de nuestra lengua. Se hace gran uso de apócopes, o sea, que se corta el término. Por ejemplo, para decir profesor, se dice profe. Para decir refrigeradora, decimos refri. Micro onda, micro. Mete la comida en el micro, calienta la comida en el micro. Enciende la tele. En vez de decir, enciende la televisión, enciende la tele. Vamos a montar bici. En vez de decir, vamos a montar bicicleta o a manejar bicicleta. Hoy voy para la disco. En vez de decir discoteca. Mi compu se dañó. Para decirla con mi computadora se dañó. Voy para la U ya. Ese, ese muchacho terminó la secundaria y va para la U. Va para la universidad. Es otra de las características, pues, de, para que se den esas variantes en nuestra lengua. Otra de las características, se suele invertir, se suele no invertir el sujeto en las preguntas. Por ejemplo, para decir qué quieres, decimos qué tú quieres, cómo tú te llamas, en vez de decir cómo te llamas. Esto es más común entre las personas jóvenes y aquellas que provienen de áreas urbanas. Bien, otra de las características, se usan los pronombres personales tónicos de tercera persona. ¿Cuáles son los pronombres personales de tercera persona? Él y ella. Para referirse a las cosas. Ella tiene las campanas de bronce. Para referirme a esa iglesia, tiene las campanas de bronce. Entonces, utilizamos ese pronombre personal que no debe ir allí, porque estamos hablando de una iglesia, es una estructura. No se debe usar ese pronombre personal allí. Entonces, esas son algunas características, pues, que vemos otra de las características. En el lenguaje coloquial juvenil, el uso de anglicismo es muy extendido, inclusive verbos conjugados al español en muchos casos. Por ejemplo, vamos a parquear. Sí, estábamos parqueando en la casa de Juan. Para decir que fuimos, nos estacionamos a la casa de Juan. Otra de las palabras, pues, pretty, para referirse a pretty, que es muy bonito en inglés. Es boy, que viene de boy, chico. Guial, en vez de decir girl, decimos guial, para referirse a la novia. Me está lukeando, de looking, de mirar, observar. Y otro término que utilizamos mucho aquí en Panamá es guachimán, que se deriva de la palabra en inglés, guachimán. Hombre vigilante, hombre que vigila. Bien, también es muy común el uso del lenguaje soez, al que coloquialmente se le refiere como palabras sucias y vulgaridades. Utilizamos mucho la palabra vaina para referirnos a cosas o asuntos. Bien, también existen dentro de los panameñismos los afropanameñismos, que es la presencia, pues, de palabras antillanas en Panamá. Se debe a la primera fase de la conquista americana, pues, cuando los conquistadores partieron de diversas partes del ismo centroamericano y entraron por México y Panamá. Los afropanameños que viven en la república son de origen africano y la segunda oleada es de origen antillano, puesto que llegaron a Panamá con la construcción del ferrocarril y posteriormente la construcción del canal. Algunos términos descendientes, pues, de las antillas, de los afros, tenemos el sao, el domplín, que es una comida hecha de patita de puerco. El domplín, que es como una torreja de harina y le echan bacalao y algunas cosas. El plantintá, que había hablado hace unos momentos, que se utiliza en Colón para referirse a esas empanaditas con una jalea de plátano maduro. El escoviche, que se utiliza para un pescado con mucha cebolla y curry y el famoso guampá de Colón, que es un arroz hecho de camaroncitos secos, rabito de puerco, patita de puerco y otras cosas. Creo que coco también le agregan, pues, a ese guampá y es muy rico también. Todos esos son términos afropanameñismos, son considerados afropanameñismos. Bien, vamos a ver algunas palabras que se consideran, están dentro del diccionario de panameñismo, porque existe un diccionario de panameñismos y están dentro del vocabulario de los panameños. Atorrancia, cuando decimos atorrancia, pues, nos referimos a una impertinencia o alguna torpeza que realiza una persona. Esa persona sí es atorrante, hemos escuchado, siempre escuchamos si es atorrante. Apambinchar, vamos a apambincharlo, dar una paliza o darle golpes entre todos. Aguanta tu huaqueo, ah, ahora estás trabajando y te sientes cansado, pues, aguanta tu huaqueo, afronta las consecuencias. Aguanchinche o amonchinche, llevar a una persona cargada a las espaldas. Aguanchinche, arranque, esta noche nos vamos a arrancar, vamos, vamos, vamos a arrancarnos para la casa de, de Rosa, es ir de fiesta. Hállala, chuzo, es un, es un asombro de algo malo que pasó o que va a pasar o está pasando. Haya la bestia, haya la máquina, haya la vida, que también se mezclan esas dos palabras, ¿no? Para, eh, demostrar que estamos asombrados de algo que pasó. Arroz con mango o trepa que sube, problema muy grande. Aventar, lanzarse. Bagre o cangreja, para referirse a una mujer cuando es demasiado fea. Borrador, viene un borrador, a veces vamos por la carretera y que cuidado, cuidado, orillate que viene un borrador. Un tráiler, camión o es un equipo pesado. Bochón, para referirse a la persona de raza negra. Burundanga, ese niño sí come burundanga. Son pastillas, chicles y cosas de comer de los niños. Le metió tremendo bate, le pegó tremendo bate. Es una mentira. El secreto bravo de Boston, el más valiente o el mejor en alguna rama. Eso es lo que significa bravo de Boston. Bien cuidado, es la persona que cuida los carros, que cuida tu carro. Esos son, ya le hemos denominado los bien cuidados. Dile al bien cuidado que vigile muy bien el vehículo. Virriar, vamos a virriar, jugar lo mismo de siempre. Blancos, para los cigarrillos. He escuchado personas que dicen, pasa un blanco. Bulto, lo mismo que plomo, pero que se aplica a personas que no sirven para alguna tarea. Es un verdadero bulto. Juan Carlos Tapia lo utiliza mucho, el verdadero bulto. Bloque, tener mucho dinero. Tiene el bloque, que tiene mucho dinero. Bajarse del bus, bájate del bus, es pagar. Que sopa, que fue mi saludo inicial. ¿Qué pasó? Hola. Y otro término, racataca. Mujer de bajo mundo, maleante. Ahora le dicen chacalita. Esos son términos de nuestro español, de esas variantes de nuestro español. Con esto, estimados estudiantes, pues terminamos las clases del día de hoy. El aporte para ustedes que le ha traído su profesora Yesenia. Esperamos vernos la próxima semana con otros temas que te ayudarán a reforzar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No te pierdas, sintonízanos a través de Nacional y Crisol FM. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No te pierdas, sintonízanos a través de Nacional y Crisol FM. Somos Más Deportes. Hola.